Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Soy Miguel Cervantes y este es FIPER con Miguel Cervantes. Y bien, vamos rápido con las noticias. Son noticias del día 14 de octubre. Bueno, pues tenemos un acuerdo con China y Estados Unidos. La libra se desmorona, la libra, la moneda de Facebook. La ley Bonilla en Baja California, el Tratado de Comercio de China con México, reforma laboral, a lo mejor puede cambiar la reforma laboral por el T-MEC. El T-MEC es el Tratado de Comercio de Comercio, pero es Tratado, México, Estados Unidos, Canadá. Bien, bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Hay una tregua entre Estados Unidos y China. Hay un acuerdo preliminar, posiblemente se vaya a firmar esto en Chile el próximo mes, pero eso es una buena noticia. Trump está contra las cuerdas. Recordemos que trae ahorita el problema del impeachment, pero bueno, también cuando un presidente quiere ser más fuerte, normalmente siempre se va sobre la guerra, ¿no? Entonces, Estados Unidos retiró sus tropas de Siria y resulta que los turcos quieren acabar con los kurdos, que traen problemas, pero entonces ahora ya es un motivo para que Estados Unidos pueda entrar a la guerra, ¿no? Eso significa que es más dinero para la economía. Desgraciadamente vivimos en una economía de deuda, en una economía de guerra, pero está jugando Donald Trump todas sus piezas. La economía mundial tiene una consecuencia. Todo lo que pasa en el mundo nos afecta a todos, de verdad. Bueno, vamos a checar también las elecciones en Baja California, que es un mal precedente. Trump suspende los aranceles con China, entonces con esto, ¿qué pasa? Las bolsas empezaron a subir, ¿no? Entonces, todo está interconectado. Entonces, hace un mes Trump estaba súper fuerte, pero ¿qué pasa? Que Donald Trump empezó a tener problemas porque estuvo tratando de chantajear al presidente de Ucrania, diciéndole, oye, te voy a dar dinero siempre y cuando me investigues al hijo de mi posible enemigo electoral, que es John Biden, ¿no? El que fue el vicepresidente de Obama. Entonces, no quiere que llegue incluso, digamos, a la final de las elecciones, sino que lo quiere tener en las preliminares. Resulta que un agente de la CIA encubierto, estaba filtrando la información, y Donald Trump dijo, sí, yo no tengo ningún problema, saquen la información. Y error, pues resulta que sí se vio que estaba amagando y era un dinero que ya estaba incluso listo para que Ucrania lo pudiera incluso comprar en armamento. Y, pues resulta que eso no se ve bien. Eso le va a generar un juicio de impeachment. Lo que quieren, lo quieren destituir. Entonces, salió ahora un segundo agente de la CIA. Entonces, la CIA y el FBI no quieren a Donald Trump. Y también la Suprema Corte de Justicia ya ordenó abrir las cuentas personales de Donald Trump y sus cuentas corporativas. Entonces, Donald Trump tiene problemas, incluso una antiporra dentro de su propio gobierno. Pero entonces, ¿qué hace? Retira a las tropas de Siria. Y resulta que entonces la Turquía empieza a, de verdad está haciendo una matanza horrible con la gente allá, quiere acabar Turquía con los kurdos. Pero eso les resulta que le favorece porque los armamentistas, la gente que le pagó su campaña, es gente o son empresarios que fabrican armas. Entonces, él está tratando de que lo protejan políticamente. Y, pues bueno, ¿no? Entonces, también China estaba tratando de mandarlo a volar. Pero resulta que del día 10 para acá empezaron las negociaciones con China para ver cómo pueden detener la guerra comercial. Y, pues bueno, llegó a un acuerdo. Entonces, eso también es buena noticia para Estados Unidos, para los agricultores norteamericanos que viene siendo la fuerza electoral de Donald Trump. Y eso es bueno para, digamos, el sur de los Estados Unidos es bueno para México. Entonces, bueno, todo está interconectado. Bueno, la Unión Europea va a debatir esta semana una ofensiva contra los turcos porque están invadiendo Siria. Y, bueno, la verdad es algo muy triste que, la verdad, mucha gente inocente está perdiendo la vida por guerras comerciales. Bueno, y lo que pasa es que Trump se quiere reelegir. Recuerden que cada vez que hay una reelección, normalmente siempre hay una guerra. Entonces, tristemente, al parecer, ahora le va a tocar a Turquía que lo empiecen a atacar. Segunda noticia, vámonos con Hong Kong. Hong Kong cumplió ya 19 semanas en protestas y enfrentamientos. Ellos piden democracia. Hong Kong era una colonia británica que ahora va a pasar a ser parte de China. Pero los chinos quieren tomar el control. Bueno, por la tecnología que tienen con el 5G, resulta que ya lo tienen identificado. Y, entonces, la gente en Hong Kong se pone unos gogles, lentes y unos cubrebocas. Han prohibido completamente las marchas. Les dicen que si los detienen, se van a ir a la cárcel, pero no en Hong Kong, se los van a llevar a China. Entonces, mucha gente ha dejado de manifestarse. Y eso es muy triste, ¿no? Imagínate que tú estás viviendo como si fuera en Londres o en Estados Unidos y de pronto te quitan todas las libertades y ahora ya eres parte de China. Es lo que ellos están peleando en Hong Kong. Y, bueno, es muy posible que China corte completamente el Internet prácticamente en una semana. Esperemos que no. Siguiente noticia. La huelga de General Motors el día 16 de octubre, en dos días, va a cumplir un mes. Piden, dicen, ¿y eso a mí qué me importa? ¿A mí qué me interesa? Yo estoy en México. No, pues piden que dejen de producir autos en México. Porque todos los carros o muchos de los carros que se hacen ya a nivel mundial lo van fabricando en ciertas partes. Y, bueno, parte de la producción que se hace, se hace un auto en Estados Unidos y después viene a México y aquí lo terminan de fabricar o ciertas piezas se fabrican en México y se mandan también a Estados Unidos, dependiendo del modelo. Bueno, pues ellos están pidiendo que ya no manden producciones a México. Entonces, ¿qué pasa? Está parada desde hace un mes prácticamente la producción en General Motors en Estados Unidos y también en México. Dicen, ¿y eso qué? Pues está afectando a muchas familias en México. Entonces, ¿qué pasa? Puede parecer recorte de personal y eso no es bueno para los mexicanos. Entonces, bueno, esta huelga de General Motors afecta tanto a las plantas de Canadá como México. Bueno, siguiente noticia. Cierran cuatro dominios ilegales. O sea, con estos son dominios ilegales que sacaban películas, fútbol, partidos, eventos privados, conciertos. Resulta que con estos cuatro dominios prácticamente se dice que tumbaron el 50% de la piratería. Entonces, antes aquí en México, bueno, ya ves, se vendían los cassettes, los CDs y ahora es cómo puedes tener acceso a Netflix, pero pagando de manera algo muy barato o conectándote a ciertos servidores y bajando toda la señal. Esto se me hace bien. Hay que proteger los derechos de autor. Pero eso también me dice muchas cosas, que Internet se está fiscalizando. Internet está metiendo mucho más controles. Prácticamente hoy lunes está habiendo cambios otra vez en Facebook y otra vez en YouTube. Entonces, amigos, tenemos que revisar las políticas de derechos de autor, políticas de publicidad y para no caer en una infracción. Bien, siguiente noticia, Libra. Libra es la criptomoneda de Facebook que se supone que iba a surgir el próximo año, en donde muchas empresas, un conglomerado de empresas, te iban a poder vender los tokens o las monedas. Tú la ibas a comprar, digamos, a PayPal, ibas a comprar la moneda a Visa, a Mastercard, y entonces tú ibas a poder comprar esas monedas y poder pagar. Se supone que tu celular, al tener una cuenta en Facebook, tú ibas a tener una billetera y podías comprar cualquier cosa en el mundo. Pero resulta que Francia, Alemania, España y Singapur le dijeron, aquí no vas a entrar. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos, ¿cómo controlan a los ciudadanos? A través del dinero, a través de la inflación. Entonces, no iban a permitir los bancos centrales que llegara Facebook y que les quitara prácticamente el negocio, ¿no? Entonces, PayPal se retiró hace dos semanas y hoy resulta que ya también Visa, Mastercard y eBay, adiós. Entonces, eran las empresas más fuertes. Entonces, Libra está naciendo muerta, ¿no? Y bueno, el Bitcoin sigue bajando, resulta que subieron las bolsas y pues obviamente cuando sube la bolsa, normalmente el Bitcoin baja, ¿no? Pero algo curioso, ahora que Libra prácticamente están naciendo muerta, sigue bajando Bitcoin, pero curiosamente otras criptomonedas están subiendo. Ya nos dimos cuenta que el Bitcoin lo querían destruir, no pudieron destruirlo y entonces lo están controlando. Se dice que el 96% de todos los Bitcoins a nivel mundial lo tienen prácticamente 5 personas o 5 empresas. Entonces, todo lo demás son pequeñas monedas o muy pocas cantidades y realmente están manipulando el mercado. Ya lo corrompieron, ¿no? Entonces, la gente se está dando cuenta y está saltando a otras criptomonedas. Pero ojo, mucho ojo, ¿eh? Este, no metas, no metas a las criptomonedas un dinero que no estés, que no te duela perder. Porque la gente que, por ejemplo, compró Bitcoins hace un año, prácticamente lo que había ganado, que era un 13, 16%, ya lo perdió. Incluso se están comiendo las ganancias del año antepasado. Entonces, bueno, ¿no? Algo curioso, bueno, resulta que China está ofreciendo un tratado de libre comercio a México. Pero todos los demás países, perdón, todos los demás presidentes le habían dicho que no porque estaban muy cercanos a Estados Unidos. Ahora que tenemos a este gobierno que es socialista, es muy probable que tal vez a finales de este, antes de que termine este sexenio, haya ya un acercamiento, ¿no? China está creando su nueva ruta de la seda, lo tienen bien planeado. Ellos lo están tratando de lograr para el 2020 o 2025, van muy bien prácticamente. Por ejemplo, compraron toda la deuda externa de África. Se quedaron prácticamente, ya son dueños de África y sus recursos naturales. Entonces, en Argentina también le están diciendo cuánto necesitas. Si no les pagues a ellos, Argentina iba a entrar en moratoria. Entonces, prácticamente China le está diciendo cuánto necesitas. A ver, ¿cuánto te deben aquí los señores? Yo te pago, ¿no? Entonces, el Banco Mundial dice, no, 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 espérame, te voy a dar facilidades para que me pagues. Entonces, China de verdad ya es una potencia mundial y está empezando a hacer inversiones en todo el mundo, ¿no? Entonces, está creando su nueva ruta de la seda. Y bueno, ya en noticias nacionales, resulta que en Baja California hubo la supuesta consulta ciudadana para aprobar la extensión de dos a cinco años del gobernador de esa entidad, que es Jaime Bonilla, que es la ley Bonilla. Entonces, la verdad, fue una vacilada porque supuestamente el 73% dijeron que sí querían. Y fíjense en las preguntas. ¿Quieres mantener la reforma aprobada para que se mantenga un proyecto de cinco años en el gobierno? 73%. Y la otra pregunta era, ¿o llevar a cabo una contrarreforma para limitar el periodo de gobierno a dos años? Ya desde ahí está manipulada y solamente un 27%. El consejero del INE, Ciro Murayama, comenta que realmente esto es una pseudo consulta, no tiene fundamento legal. Y lo triste fue que la gente es muy apática. Entonces, el gobernador Bonilla, con sus acarreados, fueron a votar y supuestamente tuvieron el 73% de la consulta ciudadana que no tiene figura legal. Simplemente con el dedito. ¿Qué dice mi dedito? Que sí, entonces me quedo cinco años. Pero la gente tendría que haber salido a votar y resulta que la apatía fue lo que ganó. Y entonces, ahora este señor, en lugar de dos años, modificó la ley. Y ahora, como es de morena y tienen el poder absoluto, entonces se va a quedar ahora cinco años. Supuestamente AMLO dice que le da pena, pero eso ya quedó un precedente. Primero la ley y ahora ya se hizo de facto hecho en donde va a estar cinco años este hombre, este gobernador. Entonces, la verdad, eso tenemos el gobierno que merecemos. Entonces tenemos que participar, amigos. Siguiente noticia, México emite un aviso preventivo contra la poliomielitis. ¿Qué es la poliomielitis? Es una enfermedad altamente contagiosa producida por un virus que ataca la médula espinal, por lo que puede provocar desde parálisis hasta la muerte. Actualmente no hay cura contra el padecimiento, no hay cura contra la polio. Por lo que la única cosa que podemos hacer es vacunarse para que no dé la polio. Ya no había habido polio. Tengo amigos que tienen mi edad, yo, yo, 46 años, prácticamente se radicó la poliomielitis de hace 50 años y recuerdo que son los chavos que van en muletas y que tienen sus piernas como flaquitas. Se había reabicado, pero al parecer esto está surgiendo en Filipinas, está surgiendo en varios países de África, de Medio Oriente, y resulta que hay brotes y entonces ya pusieron una alerta preventiva, ¿no? Entonces eso está muy fuerte en Afganistán, en Pakistán, en Nigeria, pero resulta que aquí se les dio la entrada a los migrantes. Entonces no se sabe cuántos migrantes entraron, medio millón, entraron un millón, dos millones, tres millones. Algunos informes dicen que son hasta tres millones de inmigrantes y gente que no tiene pasaporte, gente que no sabe si están enfermos. Y hay muchos paquistanís. Me ha tocado ver aquí unos nigerianos, gente incluso de Afganistán, que están llegando sin ningún control sanitario y desgraciadamente pueden traer el virus de la polio. Entonces hay que llevar a nuestros niños a vacunar. No sé si los adultos también tengamos que vacunarnos, voy a investigar, pero es algo muy fuerte. Esto prácticamente explotó en Filipinas y se está recorriendo, ¿no? Hay países en los que no se ha eliminado, pero tenemos que ser cuidadosos para que no vaya a haber una epidemia de poliomielitis como lo hubo hace 50 años en México. Bien, AMLO se declaró en huelga a las entrevistas cuando llegó a Tijuana sobre el T-MEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Dice que no va a decir nada. ¿Por qué? Por la reforma laboral. Y eso me preocupa, ¿no? Porque él dice que va a luchar por los intereses de México, pero no quiere que le pregunten mucho. Y entonces, al parecer, la reforma laboral no la van a dictar desde Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos y Canadá? Que tenga México prácticamente el mismo sueldo. Eso sería genial. Subirían los sueldos. ¿Cuántas empresas en México pueden pagar el mismo sueldo de lo que ganan allá en Estados Unidos? Imagínate que tienes 10 empleados. Tú eres un fabricante de pasteles o de bolsas. Y resulta que te obligan por ley a que tienes que subir el precio, el sueldo de un empleado para que quieren es evitar que los mexicanos quieran irse a Estados Unidos y Canadá. Entonces, quiere Estados Unidos y Canadá que tengan los mismos sueldos. Digo, eso realmente es imposible. Entonces, si al parecer o la idea es obligar al empresario a que suba el sueldo, pues te digo, en teoría sería muy bien. Pero entonces, si tú tenías 10 empleados, sabes que a lo mejor nada más vas a poder pagar 3 y vas a despedir a 6 empleados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia? Que cada vez haya menos empleados y que cada uno de nosotros nos demos de alta en Hacienda para que tú mismo puedas tener tu seguro social y tu infonavit. Estoy de acuerdo en que todos tenemos que pagar impuestos. Estoy de acuerdo en que todos tenemos que contribuir. Pero este tipo de reformas tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar preparados para los cambios. Ya saben, recomendaciones, ponen en orden tu situación fiscal, ponen en orden tus finanzas. Hacienda está mandando buzones tributarios, es mejor que vayas a aclarar. Recuerda que todas las cuentas son fiscales y si tú manejas dinero en efectivo con la nueva reforma, prácticamente serás un delincuente. Porque entonces no le estás diciendo al gobierno de dónde sacas. Hay gente que utiliza sus tarjetas de crédito y entonces está paga y paga y paga, pero no declara. Entonces, esos pagos que tú estás haciendo tu tarjeta, Hacienda te los va a tomar como un ingreso. Y entonces resulta que puede ser del 17% hasta el 33% de los pesos pueden ser entre $1,700 y $3,000. De cada $10,000, entre $1,700 y $3,000 lo que sería para Hacienda. Entonces, amigos, lo que tenemos que hacer es buscar a una asesoría profesional, busque un contador, un fiscalista y un abogado penalista. Se vienen cosas muy fuertes, entonces no es para asustar, simplemente para prevenir, para no caer en infracciones y que no pongas en riesgo tu patrimonio ni tu libertad. La recomendación es emprende, inicia un nuevo negocio. Si tienes tu negocio, cuídalo. Si tienes tu trabajo, cuídalo. Aprende a vender. Aprende a vender en internet y fuera de internet. Mi nombre es Miguel Cervantes. Si quieres aprender cómo vender por internet o cómo empezar a tener presencia en internet, cómo funciona esto del multinivel, digo, esto del internet, tenemos un multinivel que te enseña cómo hacerlo. FIPER, Finanzas Personales, Soluciones Creativas, es un multinivel de cursos online, donde te damos cursos de finanzas, de desarrollo personal, de ventas uno a uno y de marketing digital. ¿Sí? Ojo, amigos, no hay botones mágicos. Tenemos que empezar poco a poco, poco a poco. Están surgiendo sistemas en donde te dicen que con esta herramienta vas a ganar mucho dinero, pero ojo, también no te dicen que cuando generas un ingreso, no te dicen fiscalmente cómo te puede afectar. No te dicen cómo te tienes que dar de alta. Aquí en FIPER estamos haciendo una asesoría integral en donde te ayudamos a generar un ingreso extra, pero también te decimos cómo manejar tus finanzas. Es algo diferente. FIPER es una escuela súper económica, te das de alta con 1,100 pesos en la inscripción y después solamente pagas 550 pesos. ¿A qué tienes derechos? Tienes derechos a beneficios muy importantes para tu familia, tienes derecho a los cursos online, tenemos cursos presenciales y, por cierto, este 26 de octubre tenemos un curso, pero padrísimo, de cómo sacar fotografías con tu celular. Si tú tienes un negocio, ¿sí? Digo, todos tenemos un negocio. Si tú te dedicas a una profesión, lo que tienes que hacer es hacer marketing digital, marketing en video, en video, video marketing y con postales, con fotos. Entonces, necesitamos tener videos, necesitamos tener fotografías de nuestros productos, de nuestros servicios. Entonces, es súper importante que sepamos tomar video y que sepamos tomar fotografías. Entonces, muchas veces nos tomamos una foto y salimos todos cortados, nos cortamos la cabeza, salimos desencuadrados. Entonces, es muy importante que asistas a este taller. Un taller como este cuesta cerca de 2,500 a 3,000 pesos, pero una socia, FIPER, Erika Pizaña, es una fotógrafa profesional, nos dio un súper precio de 550 pesos. Entonces, este taller van a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde, ¿sí? 4 horas prácticas, totalmente prácticas y para los usos FIPER solamente 300 pesos. Entonces, tenemos cupo limitado. Esto va a ser en Guadalajara, a una cuadra de la Minerva. Y si no puedes venir, posteriormente tendremos este curso también en video, en digital. Pero no hay nada a veces como estar en vivo, ¿no? Puedes hacer las preguntas que tú quieras. Entonces, ya lo saben, si tú quieres tener presencia en internet, necesitas tener buenos videos, necesitas tener buenas fotografías. Y entonces, este 26 de octubre, tendremos este curso de fotografía con tu celular. Bien, vamos a dejar aquí el video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias.